...minuciosa de este simposio. Finalmente, les deseo una mañana enriquecedora con mucha información aprovechable, nuevos contactos y perspectivas para el uso de bioenergía. Muchas gracias por su participación y regreso el micrófono a Jacob Mela. Muchas gracias. Muchas gracias, Joana Zahosa, por las palabras de bienvenida por parte de la CAMEXA. Ahora quisiera darle la palabra a Anya Hopp, de Renewables Academy, RENAC, nuestra contraparte en cuanto a la organización en Alemania. Ok, muchas gracias, Jacob. Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro simposio virtual. Mi nombre es Anya Hopp, soy directora de proyectos de la Iniciativa Alemana de Soluciones Energéticas en la RENAC. Y este seminario fue pensado tener lugar en la Ciudad de México, pero debido a las circunstancias actuales desafortunadamente no es posible. Entonces la CAMEXA en las últimas semanas ha invertido mucho esfuerzo para crear un nuevo concepto virtual y me gustaría agradecer a la CAMEXA, pero también a todos nuestros oradores que participan en este evento virtual de hoy. Me gustaría familiarizarlos brevemente con la Iniciativa Alemana de Soluciones Energéticas. Próximo, por favor. Next slide. Next slide. Las soluciones de energía inteligente y sostenible han sido promovidas por el gobierno alemán durante muchos años y esto dio lugar al establecimiento de una industria que abarca varios miles de pequeñas y medianas empresas. La Iniciativa Alemana de Soluciones Energéticas facilita las asociaciones empresariales en el ámbito de las energías renovables y tiene el objetivo de apoyar a las empresas, de distribuir soluciones energéticas sostenibles y de contribuir a la protección internacional del clima. Esta iniciativa es coordinada y financiada por el Ministerio Federal Alemán de Asuntos Económicos y Energía. Para apoyar estos objetivos de la iniciativa ofrecemos información sobre las soluciones energéticas alemanas, también redes y oportunidades de negocios con empresas alemanas tanto en México como en Alemania y intercambio de conocimientos. Sobre el tema de información, la iniciativa ofrece una base de datos en línea. Aquí encuentran perfiles, información de contacto de las empresas alemanas y también información sobre soluciones energéticas. Próximo. Este simposio de hoy es parte de una misión comercial de la CAMEXA. En tiempos sin pandemia tienen lugar en sitio. Las misiones comerciales se componen normalmente de un seminario de un día y de reuniones de negocios individuales. Por nuestra misión comercial virtual hemos cortado el seminario a dos horas. y durante los próximos días van a tener lugar reuniones virtuales entre las empresas alemanas que participan hoy y las empresas mexicanas. Próximo. Las misiones de investigación ofrecen una posibilidad para ustedes de obtener información de primera mano sobre soluciones energéticas hechas en Alemania. Pueden obtener conocimientos sobre las tecnologías y los servicios aplicados en Alemania y visitar las mejores prácticas. Y por supuesto también establecer contactos de negocios con empresas alemanas. Próximo. Y el próximo evento de la iniciativa para México es justamente una misión de investigación sobre este tema de hoy, sobre la bioenergía, aprovechamiento energético de residuos orgánicos. Va a tener lugar el 16 hasta el 20 de noviembre y esperamos que pueda tener lugar en Alemania en este año, en noviembre. Ok. Próximo. Por último, me gustaría darles una visión general de las empresas alemanas que conocerán en el simposio virtual de hoy. Tenemos hoy aquí AHT Syngas Technology, que ofrece tecnologías para el proceso de gasificación de las materias primas de la biomasa. Tenemos Aprovis Energy Systems, que ofrecen tecnologías de cogeneración. Tenemos la empresa Binda Group, un experto en tecnología de medición y control. Después tenemos XTOX, gas mess sistema. También planificación, producción y distribución de sistemas de medición de gas. Tenemos la empresa GECON, que se ocupa del diseño y construcción de plantas. Tenemos la empresa Maschinen Schmidberger, que son expertos en tecnología de inyección para plantas de biogás. Después hay la empresa Pumpen Fabrikwagen, que se dedican a la producción de bombas. Y tenemos la empresa Terranova Energy, que se ocupa del upgrading de biobased. Ok. Estas empresas van a conocer durante el simposio. El próximo slide. Yo ya estoy al fin con mi presentación. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Aña. Ahora, antes de seguir con el programa, quisiera aprovechar la oportunidad para avisar los de que durante toda esta semana va a ser posible tener reuniones individuales B2B con las ocho empresas alemanas, es decir, de forma virtual, como videollamadas. Así que, si ustedes están interesados en tener reuniones individuales con las empresas alemanas, con mucho gusto me pueden escribir un correo a mí. Mi correo es jacob.moyer.international.com.mx, pero ahorita también lo vamos a poner al chat para que lo puedan anotar si es que desean contactarme por esta razón. Por otra parte, también quisiera aprovechar la oportunidad de invitarlos a todos y todas ustedes para visitar a visitar nuestra página web, la página web de la CAMEXA para ver un poco los servicios que ofrecemos como CAMEXA, por ejemplo, cuáles son las ventajas de una membresía en la CAMEXA, o también para que puedan revisar la información sobre todos los cursos y las formas de capacitación que ofrecemos como CAMEXA y en nuestra página web hay información al respecto. Muy bien. Creo que como el experto alemán, el ingeniero Achen Kaiser, todavía tiene problemas técnicos. Vamos a seguir con el primer bloque de presentaciones empresariales. Así que le quisiera pedir al señor Dick Ponze, que es director de ventas de la empresa AAT Syngas Technology en FAO para que comience con su presentación. So, Dick Ponze, the stage is all yours. Thank you very much, Jakob. And greetings, of course, to everybody who is listening and watching. And my name is Dick Ponze from AAT Syngas Technology. We are busy, as Jakob mentioned, in the fields of gasification of biomass. You can produce heat from it, but also electricity. And I would like to start with a video which explains in short words and with nice pictures of what we are doing and for whom we are doing it. So, yeah, please start the video. So, yeah, please start the video. Thank you. Hi, my name is Kiro. Let me introduce you to AAT Syngas. AAT Syngas provides state-of-the-art gasification process of fossil and biomass feedstocks to generate clean gas and energy. As such, it is a perfect completion to volatile renewable energy like solar and wind. What's the benefit? Aside from generating clean decentralized energy, the gasification process are able to produce heat and steam for industrial processes by using natural waste residue. This way, it can reduce waste by producing clean baseload electricity or gases for chemical processes. Now, how do we do it? Firstly, a synthesis gas is produced from biomass and biogenic residuals. This Syngas is purified and cooled down before reaching the gas engines for power generation. There's more. Syngas constituents like hydrogen, methane, or carbon monoxide for industrial and mobile applications can also be extracted. So, who do we offer our services to? We offer independent power producers, production and manufacturing industries, municipalities and smart cities, sewage plants, biogas plant operators, and farmers. A.H.T. Syngas is your turnkey energy solution provider, and we are always at your service. Get in touch with us on A.H.T.-Energy.com. Auf Wiedersehen! Yeah, so thank you very much. I would continue with a few slides. So, please, the first slide. And then I can also tell something about the organic residues that can be used, because I have seen this was a question in the chat. Yeah, so we are A.H.T. We are located in Cologne, close to the Dutch border. Next slide, please. And what we basically offer are gasification plants with base load capacities. So, you can actually also equip municipalities or remote locations with it, but they can also be used for industrial processes, especially in the manufacturing industries. For example, manufacturing, handling of porcelain, of glass, even for silicium. So, everywhere where you need high temperatures. Next slide, please. This is the basic setup of such a gasification system. So, we have a unique gasifier design. The gasifiers, by the way, are in height of 8 meters, so quite huge things. We apply a wet gas. No, please, back. Thank you. We apply a wet gas scrubbing system, which allows us to generate real high purified gas, which can be used then in standard gas engines. Please, two slides next. And the next one. Thank you. We can use a broad range of feedstock. No, one back, please. We can use a broad range of feedstock in chipped or in bricketed forms that can be residues from agricultural, from harvesting. But we also can use carbonized waste, which is high liquid waste, which is then transferred into a charcoal, or not charcoal, a bio coal, which can be gasified. And then we can use poultry, manure, and sewage sludge, for example. Next slide, please. Thank you. These are, for example, process steps that are conceivable. So we can not only generate electricity, we also can generate heat and cold. And, yeah, from hydrochar, for example, can be extracted also fertilizers. And quite freshly, quite new, we are looking now into the separation of hydrogen, either for mobility or for industrial processes, because our syngas has already a quite high content of hydrogen. So this means you do not need so much energy to synthesize hydrogen. It can be simply separated. Next slide, please. Thank you. Some of our latest installation, this is an example in Switzerland, where a carbonization unit forms the earlier mentioned biocoal from sludge, which will be subsequently then gasified and given to an engine to produce electricity. Next slide. This is an example from Indonesia, there is also an own developed technology from our customer, who also forms a biocoal, which is subsequently gasified and given to an engine for electricity generation. Next slide. This is our reference plant in Japan. Yeah, an 800 KW system. It feeds around about 2000 households. And maybe you can see it in the picture. In the lower left corner, there are two hotels attached to it or in direct vicinity, and they get the heat, the waste heat from the plant. And as you can see, the hotels are very close. This shows how clean the technology actually is, because apparently nobody would stay in the hotels if it would be loud, stinky, and whatever. Next slide, please. This is an example for efficiency or biomass efficiency in industrial processes. Here, the heat is used to form iron ores. And in this case, it was from coal. We can also gasify coal. Of course, we prefer biomass. But this is just an example. And basically, you can also use biomass in these kind of coal gasifiers. Next slide. This is an example, another example of coal gasification, which we did in Indonesia. This was a six megawatt installation, and it gave also baseload capacity to a remote community. Next, please. Yeah, this is where we reside, in beautiful Bergisches Land near Cologne. Yeah, I welcome your questions, I think, afterwards of this symposium. So, yeah, please get back to me. I welcome your questions, then. Thank you. Thank you very much, Dirk Ponzer. I think the easiest way to get in contact with the company, if you have any questions, if you have any questions, the easiest way to do is write a message directly to the company, the message that appears here in the last slide. And now, we would like to continue with the presentation of the following company, Apobis Energy Systems, GmbH, and the presentation will give the director general Henning Adelt. Adelante. Hello he is an inquiry to start the conversation. Good morning, hello to all, it's a pleasure to welcome you. Thank you for being extends to 500 people. It's a surprise. Something lovely, not a miracle, not a miracle, not a new technology. Thank you all, representation with the Camexa, Countdown a RENAC. My name is Henning Adelt, I am a engineer LabR בס. trabajamos desde Alemania estamos cerca de Nuremberg para que tengan una idea en Baviera aunque los alemanes tenemos una fama de ser eficientes, la CAMEX y la ARENA me han pedido nada más nada menos que la cuatratura del círculo presentar para mí la mejor compañía y nuestras soluciones en nada más de 5 minutos así que bueno, voy a hacer lo imposible, lo voy a intentar por eso también si tienen preguntas, por favor para después y seguro que habrá un tiempo para una discusión después de la presentación por el tiempo pido directamente que saltaremos a la lámina número 3 que el resto voy explicando así a lo largo dentro de la presentación nos dedicamos al campo de la si una más ahí nos dedicamos al campo de cogeneración para decirlo así ponemos el co en la cogeneración porque empezamos con la con el tratamiento o el aprovechamiento de calor de los gases de escape por generación de vapor por ejemplo o producción de agua caliente por intercambiadores de calor pero ahora agrandamos en este lado después de motores estacionarios en el campo en el lado gases de escape el tratamiento lo agrandamos a silenciadores también y catalizadores esos son los tres puntos de esta lámina y los catalizadores son de oxidación de tres vías o aquí en Europa es cada vez más tema los valores NOx que hay bajarlos así que la solución es un SCR siguiente lámina por favor como este viaje virtual es bioenergía por supuesto ahí la bueno me voy a dedicar más tiempo a la bioenergía y sobre todo el biogás aunque en alemán biogás es solamente un gas de un biodigestor cuando en español tiene otros sentidos también otras connotaciones como un gas de vertedero o un EDAR por ejemplo y lo que hacemos ahí es una deshumidificación del biogás que se obtiene de un landfill o de planta depuradora por ejemplo para que esté en mejores condiciones para el motor estacionario para que esté más seco que tenga más valor para quemarlo para más valor calorífico también una disulfuración para sacar el H2S que tiene muchos biogases sobre todo que vengan de un biodigestor y lo más nuevo también para sacar los siloxanos eso es a partir de bueno son filtros de carbón activado y como ven en el diagrama ahí están los bueno nuestro producto es el áctico son los filtros de carbón activado y bueno después o van directamente a un generador un motogenerador o también nuestros clientes en algunos casos es una metanización del biogás quiere decir que se quita el CO2 del biogás y se inyecta el biometano a la red ya disponible de gas por ejemplo para utilizarlo en otro lado de la ciudad o hasta el del país próxima lámina por todo lo que hacemos está siempre hecho a medida así que bueno por eso no hay un catálogo nada de esto cada proyecto es único sea por altura por la composición del biogás por el tratamiento que le haga falta y es por ende que bueno todo está hecho en medida y ahí por qué la bioenergía en México bueno son diferentes cosas que bueno aunque este año va a ser difícil para todos los países en el mundo debido al querido coronavirus pero bueno la la populación sigue creciendo la economía normalmente crecen también por eso hace falta más energía que también tenga que ser más renovable más verde en México también hay el tema de los cells hace falta reducir los valores CO2 y el CH4 también el metano tiene 23 veces más potencial invernadero que el CO2 así que hace falta hacer algo con eso también y México tiene mucho potencial por supuesto para biogases o sea aguas residuales cataderos biodigestores como México es el producente más grande de tomates de cebollas por ejemplo así que hay mucha agricultura ahí también y para qué todo esto bueno la creciente necesidad de elevar el rendimiento de la planta es la ventaja competitiva es el bueno trabajo de cada empresario día a día de hacerse más independiente también de la red eléctrica o sea por seguridad de suministro o los costos y hay dos puntos más en la lámina la agregación de valor en el lugar de la producción donde está la planta así para que haya mejor desarrollo local y regional es una gran ventaja de la cogeneración siguiente lámina así se ve digamos una solución para un tratamiento de un biogás es bueno un enfriador para enfriar el biogás para que se condense el agua que contenga el biogás el contenedor grande ahí atrás el áctico es el filtro de carbón activado o sea para quitar el H2S o los siluxanos y también se puede incluir nuestro planta para que el gas tenga la presión requerida por el motor y hasta ahora todo muy rápido y muy teórico creo que es mejor ver unas fotos unas instalaciones en Latinoamérica y por eso por favor dos láminas más que ahí vamos a empezar hasta el momento en México tenemos dos plantas hay más instalaciones nuestras para ser sincero en el sur de Latinoamérica por ejemplo los vertederos los landfills ahí en Chile son bastante activos extraen mucho gas ahí acerca de Santiago de Chile por ejemplo y ahí lo enfriamos y después se genera ahí con este gas extraído del vertedero bueno para producción o sí producción de varios megavatios eléctricos y al lado hay una planta vecina también que también es un vertedero para que tengan otra idea la próxima lámina ahí a la izquierda atrás ven los campos o el vertedero donde están debajo de la tierra están bueno los desechos humanos y todo así que bueno ahí extraen y lo enfriamos este biogas y después también se quema en un motogenerador próxima lámina eso es más un tratamiento de biogas de vertederos pero por ejemplo ahí en Uruguay una planta más nueva es industria lechera donde se produce leche en polvo por ejemplo en la región de Durazno en Uruguay y ahí el biogas no se utiliza en un motogenerador pero sí en un quemador pero necesitan un gas limpio porque se trata de una industria alimenticia próxima lámina pero también lo que hay por ejemplo en Argentina bastante activo bueno hace dos años más o menos edares así que una depuradora de aguas hervidas son dos plantas hermanas digamos en la provincia de Buenos Aires en Gonzalo Catán y otra ciudad más con bastante caudal clásico o de biogas ahí así que plantas depuradoras grandes próxima lámina por favor ah y hacemos las puestas en marcha también industria cítrica es la producción de limones en la provincia de Tucumán en Argentina también donde se produce biogas a partir de los desechos del limón ¿no? la cáscara del limón próxima lámina por favor o también un biodigestor que también hay en las provincias de San Luis o Códoba o también en Alemania aquí hay 12.000 plantas de biogas obviamente dicho que se necesita por ejemplo mucho maíz que tiene más potencial de producción de metano próxima lámina otro lado también por ejemplo industria azucarera que tiene mucho potencial también creo en México este caso aquí es Brasil donde de los desechos de la producción de la planta de la caña de azúcar se obtiene biogas y es una fuente de energía y porque es pifurar esta fuente de energía próxima lámina y esto bueno así para terminar la planta en Guanajuato un vertedero que lo pusimos en marcha hace dos años bueno bastante caudal también y es la planta de biogas en México más nueva que tenemos o es casi la única ahí pero por ejemplo generadores de vapor ahí tenemos como 25 proyectos sobre todo en el barrio en la cogeneración así que estamos bastante productivos en México yo personalmente desde el 2012 bien próxima lámina bueno esas son las soluciones que tenemos lo pasaría está todo hecho a medida un poco los tamaños lo que manejamos como está todo hecho a medida empezamos con los motores más pequeños hasta motores grandes medianas tubinas de gas también y para que tengan una mejor idea lo que hacemos bueno por el corto tiempo que tengo aquí con la última lámina me gustaría pasarlos a nuestra página web con más información sobre nosotros tienen ahí mi estatus de contacto la dirección la dirección de email y bueno tenemos también un propio equipo para latinoamérica con dos personas que por supuesto hablan español mejor que yo uno es guatemalteco otro mexicano así que no habrá problema de entenderse bien me parece y con eso ya termino y bueno otra vez muchas gracias y bueno gracias por el tiempo y espero que bueno haya sido una presentación útil para ustedes muchas gracias muchas gracias Henning Adels igual que en la presentación anterior creo que lo mejor es si tienen preguntas específicas para Henning Adels o para pruebas en general lo mejor sería enviarles un correo nuevamente muchas gracias Henning Adels antes de seguir con la siguiente presentación quisiera anunciar que ya entró al webinario el experto alemán el ingeniero Achen Kaiser así que al final de este seminario así que no se vayan porque va a haber una presentación muy interesante al final de este evento por otra parte quisiera mencionar que les vamos a hacer llegar a todos los asistentes las presentaciones de las empresas alemanas después así que no se preocupen si no tuvieron tiempo para anotar algo ahora después van a tener todas las presentaciones ahora queremos seguir con la presentación de la empresa Binda GmbH y la va a dar la ingeniera de ventas internacionales Mariana Giuricelli adelante es turno hola hola muchas gracias a todos gracias por la organización y gracias por estar presente tengo el gusto hoy de presentar a la empresa Binda es una empresa en el sur de Alemania la cual desarrolla y produce equipos para la medición control regulación automatización del aire siguiente por favor nosotros tenemos dos puntos específicos en los que estamos activos uno es la regulación y control de aire que se llama el sistema vacomas este sistema está compuesto por caudalímetros los cuales no me voy a explayar mucho técnicamente pero si ustedes tienen alguna necesidad me pueden preguntar luego con corrección de humedad muy precisos luego están las válvulas que las ven a la derecha son tres válvulas diseñadas para gas con muy poca baja con mucha o sea con baja pérdida de presión ideal para regular la posición de la apertura y el el control del caudal de aire en forma muy precisa estos dos componentes están automatizados controlados por nuestro algoritmo que es el flex control este flex control es un algoritmo de regulación de la posición de las válvulas en donde por ejemplo en las plantas de aguas residuales uno puede tener una precisión del oxígeno que se necesita dependiendo de la carga no importa el tamaño de la planta de agua residual nosotros tenemos plantas que están conectadas desde dos válvulas a 80 válvulas muchas de las plantas no tienen personal porque este sistema es totalmente automático no precisa ni siquiera un servicio técnico y nosotros contemplamos todo la regulación y la automatización y la medición por medio de las normas alemanas que sería la A268 y M229 barra 1 siguiente por favor aquí podemos ver la foto en donde vemos una de las válvulas y el caudalímetro están muy cerca posicionados nosotros no tenemos problema en cuanto a los codos los tramos de tuberías para posicionar estos sistemas lo más importante también de mencionar es que todo este sistema no tiene mantenimiento es un sistema modular en donde cada planta tiene muchas cada proyecto es único porque las plantas están diseñadas de distintas maneras y nosotros nos adaptamos a nuestro algoritmo a muchas necesidades ¿no es cierto? lo más importante es que tenemos un control del oxígeno muy preciso con prácticamente nada de baja de pérdida de presión en las tuberías la siguiente por favor es muy importante recalcar el retorno de la inversión en una inversión de este tipo dependiendo de la de la planta dependiendo del tamaño el diseño si es moderno o si tenemos equipos no eficientes estamos hablando de un retorno de inversión dentro de los seis meses y cuatro años también dependiendo del costo de electricidad de cada país ¿no es cierto? lo que nosotros podemos optimizar en estas en estos sistemas es organizar el el sistema de del aire es decir si uno tiene un compresor o varios compresores uno puede organizar el funcionamiento de los compresores optimizar el el funcionamiento de los de los compresores y eso genera por más que por más que uno no yo no puedo ver acá por más que uno no lo no lo pueda o sea es muy difícil de poder decir en qué porcentaje pero estamos hablando entre un un 5 a 10% y que uno puede optimizar el funcionamiento de los compresores también el sistema de las tuberías el sistema de las tuberías todas las tuberías tienen una pérdida de presión pero uno no puede o sea nuestro sistema no puede optimizar porque cada 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 tiene sus sus tramos este sus dimensiones y en eso nosotros no podemos optimizar pero sí en la válvula de control tenemos nuevamente una optimización por una baja pérdida de presión una gran exactitud que está más o menos en el orden del 5 al 10% el difusor tampoco podemos optimizarlo pero sí en el control y la automatización dependiendo del oxígeno que se que se necesite la presión variable el control del amoníaco y la distribución en todas las zonas y en todos los tanques uno puede llegar a tener una reducción de energía de consumo de energía entre un 30 y un 60% y eso no es para menos esto es solamente un un pantallazo de las de la de la optimización de energía pero también nosotros podemos evaluar antes del proyecto o analizar la reducción de la huella de carbono y de pronto otros parámetros que ya se pueden saber de antemano próxima por favor aquí podemos ver un gráfico muy interesante donde un día se puede parar un compresor entonces nosotros acá vemos el el movimiento de la válvula la apertura de la válvula nosotros vemos en la en el color verde tenemos la apertura de la válvula que se abre totalmente porque el compresor dejó de funcionar entonces se necesita tener instantáneamente mucho más oxígeno vemos en la parte inferior también en azul que ahí tenemos el oxígeno el oxígeno que necesitamos y la línea recta amarilla que está en el medio del oxígeno que se necesita es el el punto de ajuste ahora ustedes podrán ver que en en estas en estas líneas uno ve cómo al volver a funcionar el compresor uno instantáneamente en un par de horas ya tiene el nivel de oxígeno que la planta necesita nuevamente cosa que si ustedes tienen experiencia en estos casos saben que de pronto puede llegar a estar un día o dos días tratando de estabilizar el sistema entonces bueno acá se puede ver esto es un extracto de una de nuestras nuestros clientes que nos han facilitado cuando se ha parado el compresor y cómo reacciona nuestro sistema siguiente por favor bueno otro de los puntos en donde la empresa BINDAR trabaja internacionalmente es en los analizadores de biogás están los caudalímetros nuevamente y los analizadores de biogás tenemos tanto los móviles como los estacionarios bueno el móvil y el estacionario no tengo que explicar muy bien para qué el móvil se lo puede llevar en el auto en el colectivo se lo puede llevar a todas partes y el estacionario es tanto para tenerlo internamente como en el exterior lo importante y lo que me gustaría recalcar en estos analizadores de biogás es que no se necesita mantenimiento no se necesita un servicio especializado de mantenimiento esto qué quiere decir que nuestros sistemas están preparados para que cualquier persona el cliente final pueda extraer un módulo y reemplazarlo por uno nuevo es decir que se puede pedir un módulo ya cuando se compra el sistema se puede comprar un par de módulos de como para 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 reemplazarlos en el caso cuando se tenga que hacer un mantenimiento y los filtros también ¿no es cierto? a partir del año y a partir de los dos años hay algunos módulos que se tienen que cambiar y eso se puede cambiar cualquier persona lo puede cambiar no hace falta que que venga un servicio especializado ¿no es cierto? eso es muy importante a la hora de decir bueno este por medio de una alarma estos sistemas nos indican cuando se tiene que hacer el cambio la próxima por favor bueno y acá tenemos la foto de nuestro caudalímetro en una estación de de biogás y los analizadores puestos muy prolijamente colgados en la pared la próxima por favor y para finalizar me gustaría mostrarles dos fotos de de nuestro laboratorio de calibración es la calibración de gas donde calibramos todos nuestros caudalímetros donde calibramos nuestras nuestras válvulas este laboratorio de calibración se puede utilizar tanto con gas con aire o con el gas que el cliente necesite calibrarlo no solamente con el gas real sino también podemos hacerlo simulando la situación o los codos que que el cliente tiene porque a veces un cliente necesita realmente una calibración muy específica o una medición muy específica pero tiene muchísimos unos tramos muy largos con muchos codos y nosotros eso lo podemos lo podemos simular en nuestro laboratorio tenemos 48 puntos para poder medir en diferentes posiciones y entonces eso bueno nos hace realmente tener una medición muy exacta ¿no es cierto? y creo que ya terminé porque la próxima es la final a ver la próxima sí entonces bueno le agradezco muchísimo la la atención les dejo una bendición muy grande a todos a mi México querido y a disposición para cualquiera de ustedes que quiera profundizar alguno de estos temas porque esto fue realmente una corrida un maratón pero bueno a disposición para cualquier pregunta muchas gracias muchas gracias a ti Mariana ahora vamos a seguir con la empresa Xtalks Gasmes Sistema GmbH y esta empresa la va a presentar el director de ventas y marketing Christian Bair so Christian Bair if you want to go ahead the stage is yours yes thank you good morning everybody it's very nice and it's a pleasure to be invited to speak here many thanks to the organizers as well this event works out very nicely so far and I'm sure it will continue to do so as you can as you as you can hear I'm afraid that I have to speak English I do understand a bit of Spanish but I can't speak it so unfortunately it'll be five minutes of English for you to to get along with my name is Christian I work for Xtalks Gas Mesistema Gas Measurement Systems and our products are very similar to those which Mariana described a minute ago as far as gas measurement is concerned Binder and Xtalks are competitors inside Europe and abroad of course Binder products by the way have a very good reputation inside the market Xtalks products are great as well obviously so I could repeat a lot of what she was saying but well I don't and instead I would like to focus on our fields of activities Xtalks is active in a lot of fields as you can see here on the list and we do a lot of measurement in agriculture Biogas is front and center but we also do for example stables animal stables you have to measure there fruits silos fertilizers there are other fields where it would really be necessary to measure gas typically you don't measure gas if there is no legal obligation to do so but as you can see here on the list you can measure or you should measure perhaps really in a lot of fields landfills is also one area where we are very active in Europe cooling houses and all kinds of manufacturing next please on this next slide we have well in brief our products on the bottom right corner in red there are the transmitters which are really doing the gas measurement which means they measure the gas and they give out 4 to 20 milliamp signals which are received by the control units in the top right corner the control units store the alarm levels and the software and they do all the reactions which you want let's say if a certain alarm a certain gas level is reached the transmitters and the control units are enough to do a measurement if it comes to more complex suction systems you need a device like the IMC on the left which I will come back to later next slide please gas measurement to be perfectly frank is not very complicated if I put oxygen transmitter at the wall behind me it would probably give out 20.9% of oxygen in the air and this will really be true because obviously in transmitters there is no margin for human error it is very easy to measure gas it always works out well the only problem which might occur is that you choose the wrong sensor the list you see here is the list of our sensor principles the second one for example electrochemical sensors work perfectly well and they give out nice results the only problem is that they wouldn't work if there is no oxygen around let's say you want to measure gas in a closed circuit for example in biogas there is very very little oxygen if you want to measure with an electrochemical sensor in a closed circuit without oxygen then it would not work you would spend a considerable amount of money and you wouldn't get any good results which means that the important thing about gas measurement is thinking and talking and evaluating the situation beforehand and then afterwards it won't be very difficult to get good results next please by the way the list the list here might be more of an interest to persons with technical background of course if you have any kind of question even without any intent of buying whatever I would be happy to receive a mail afterwards and I can see if I can help out next slide please these two are our gas transmitters on the left is one which could be used in an exome one on the right only in an exome two this is also a detail which is necessary to think of beforehand before choosing a gas measurement system the technology inside is the same if you use the housing on the left side you avoid that the electrical reaction inside the transmitter causes an explosion if the ambient air permits this so obviously this as well is important and again a lot of emails a lot of talks a lot of conversation before getting gas measurement system solves a lot of problems next please as i said i'd like to come back to our integral measurement systems those are used for example for biogas also for for landfills you use it always if you cannot measure the gas at the same place where it occurs you on the top left you see a pump you use the pump obviously to suck the gas out of for example the biogas circuit to this device here you also have a condensate trap you have a flame arrester you have the software and you have a number of transmitters three in this case also again on the left side you see some details about technical information which is necessary to take into account when ordering something but anyway of those let's say IMC is the name we give it of those IMCs we built 2300 2500 inside the European market next please and of course they would be perfectly capable of functioning well in Mexico as well there are some details again which should be taken into account beforehand for example typically transmitters don't work that well when the temperature rises above 50 degrees which is very rare unfortunately in Germany but happens much more frequently inside Mexico of course well if you know this beforehand then there's always a work around for this and for any other problem it's just necessary to know beforehand once a customer ordered a device we sent it it didn't work and after a lot of phone calls and so on we found out that the reason was that the customer put the IMC at the open air and with rain and the weather conditions simply the transmitters didn't like it it didn't work and it was stupid that we didn't find it out beforehand well anyway again here on this slide there are some technical explanations and obviously I'm happy to provide more detailed information to anyone interested in it of course after my presentation I can try to answer a question or two but I have to admit I would prefer to follow the other presentations so probably the best idea would be to write a brief email and I'll see how I can help of course as you can imagine we always like to sell our equipment but we like to chat as well so please feel free to enter in contact with me and also we would like to find a partner if you know by chance any Mexican company interested perhaps in selling or in providing service to devices like ours it would be very nice if you write an email thanks very much for your time and for your attention I wish a pleasant event to all of you thank you thank you very much christian antes de seguir con el programa nuevamente quisiera aprovechar la oportunidad de invitarlos a visitar nuestra página web la acabo de poner al chat para que puedan obtener información sobre las ventajas de una membresía en la camexa y también quisiera aprovechar la oportunidad para nuevamente recordarles que va a ser posible tener reuniones B2B individuales en videoconferencias con las empresas alemanas si ustedes están interesados ahora quisiera seguir con la discusión de panel sobre casos de éxito oportunidades de mercado y condiciones generales del sector de bioenergía en México y para eso tenemos tres expertos mexicanos más bien expertos latinoamericanos y los quisiera presentar brevemente hoy va a estar Selena Allen Castro ella es ingeniera ambiental por el instituto tecnológico y de estudios superiores de occidente y TESO y tiene una maestría con doble grado en gestión e ingeniería del medio ambiente y energía obtenida en España Francia y Corea del Sur con más de 13 años de experiencia trabajando en la gestión de residuos ella ha participado en tres órdenes de gobierno en México y el sector privado y académico así como en el ámbito internacional colaborando con instituciones como el Banco Mundial y la GIZ actualmente ella es socia directora de CIFRA Soluciones Integrales para la Problemática Ambiental empresa especializada en el desarrollo de soluciones para la gestión integral de residuos también va a estar presente Ignacio Benítez él tiene una licenciatura en administración de empresas y estudió en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y la Universidad de Heidelberg en Alemania y él ha estado presente en el tema de biogas desde 2015 y actualmente es director técnico de ventas y director de proyectos en el sector de las energías renovables y el tratamiento de residuos y por último last but not least también va a estar en el panel Sergio Gasca Álvarez que tiene 14 años de experiencia en el diseño y la elaboración de políticas ambientales para el manejo integral de residuos sólidos municipales así como instrumentos jurídicos como planes de manejo para los sectores industriales comerciales y de servicio entre otros él fue director de gestión integral de residuos sólidos urbanos en la semarnat del 2007 al 2015 actualmente él es director de proyectos de inversión en la empresa ecotec residuos responsable del desarrollo de estrategias y la implementación de proyectos de inversión relacionados con el manejo la gestión y la valorización de residuos y vocal para el área microempresas y consultores en el consejo nacional de biogás bienvenidos a los tres y muchas gracias por su participación yo quisiera empezar con Selene y preguntarte donde o sea teniendo tu experiencia como base en qué áreas ves el potencial más grande en México para la valorización energética de residuos buenos días a todos muchas gracias Jacob pues específicamente tomando en consideración que en México somos más de 120 millones de habitantes por una parte tenemos que al menos están generando 120 mil toneladas de residuos con características domiciliarias sin embargo también es otro punto importante para considerar es que de acuerdo a números de la Secretaría de Medio Ambiente se tiene que la mayoría de los residuos en México están constituidos por residuos de manejo especial entonces en México el enfoque hacia estos residuos no ha sido tan fuerte como se ha tenido con los residuos sólidos urbanos por lo que considero que un un área de oportunidad importante para explorarse en México sería justamente la gestión de los residuos de manejo especial y bueno ahorita los ponentes anteriores específicamente de la empresa Aprovis pues comentaban como el aprovechamiento que se dan en ciertas plantas no se nos olvide que México es uno de los principales productores agrícolas no solamente de América Latina sino que a nivel global y bueno nosotros desde Cipra trabajamos mucho con temas de pérdida y desperdicio de alimentos que como saben es uno de los objetivos de las Naciones Unidas dentro de la agenda más bien el objetivo 12.3 y en específico vemos como un área importante abordar algunas de las etapas de la cadena de abasto alimentario justamente coincido con Aprovis en decir que la producción primaria tiene una gran área de oportunidad pero también así la transformación alimentaria la comercialización ni se diga recordemos que en México todavía tenemos el esquema de las centrales de abasto la central de abasto de la Ciudad de México genera por sí misma más de 700 toneladas de residuos todos los días aquí en el área metropolitana de Guadalajara donde actualmente yo resido pues también tenemos otra central de abastos muy importante y finalmente tenemos también la comercialización disculpen los servicios alimentarios que tienen que ver con los restaurantes donde si nos ponemos a observar la composición de los residuos que se generan pues principalmente el componente orgánico es el más importante y finalmente en los hogares que estos ya serían los residuos sólidos urbanos pues también con cifras de la Semarnat sabemos que más del 50% está compuesto por material orgánico entonces justamente eso es donde observo que son las principales áreas donde habría un potencial de valorización energética de residuos serán muchas gracias eléne tal vez sergio quisieras añadir o dar tus comentarios en cuanto al tema más general o la pregunta de dónde hay el potencial más grande en el área de bioenergía en méxico en general jacob estimados participantes muchas gracias por la invitación para el consejo nacional de biogás es muy importante participar en este tipo de eventos y agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan con relación específicamente a la pregunta que nos haces de cuáles son las áreas que nosotros o yo en lo particular percibo como áreas de oportunidad bueno quisiera responder esta pregunta haciendo un pequeño viaje por las diferentes alternativas que tenemos durante estas sesiones se han tocado temas que me parece importantes como el biogás de rellenos sanitarios para méxico si bien pudiera ser una de las oportunidades más deseables para desarrollar desafortunadamente este mercado tiene un enorme problema que es la propiedad del terreno y la propiedad de los rellenos cuando existe una instalación que pueda ser clasificada como relleno sanitario es muy probable que podamos llegar a la obtención del biogás y el uso del biogás para generar energía eléctrica sin embargo no ha sido la práctica que nosotros hubiéramos podido esperar ni el crecimiento tampoco ha sido inesperado a pesar de que el biogás se produce de manera natural ahí no ha sido una oportunidad para que el mercado pueda detonarse me parece que uno de los principales problemas para que esto no se dé es justamente los problemas de cómo subir la energía de cómo integrar esta energía eléctrica hacia el sistema eléctrico nacional estas condiciones México dio un paso importante en el sexenio anterior sin embargo no se ha consolidado en este como un paso importante ha habido algunos ejemplos que no han sido muy gratos para el sector privado dentro de ellos son las afectaciones a los certificados de energía que era el único instrumento que teníamos como incentivo pues se sufrió algunos algunas diferencias de opinión con los nuevos funcionarios y esto desmotivó mucho al mercado actualmente los problemas se siguen presentando con las energías renovables y esto no apoya el desarrollo de la energía si bien el biogás es una es una energía que da mucha calidad y estabilidad a una red eléctrica esta ventaja no la hemos podido observar en México porque el handicap el diferencial que tiene el costo de la energía producida por biogás es muy alto y eso impide que el mercado se desarrolle de manera adecuada ¿qué relación esto tiene con la pregunta que haces? pues que precisamente como lo manejaban al inicio de toda esta sesión el autoabasto es una de las grandes oportunidades que tenemos en México pero este autoabasto no se puede dar en todos los sectores yo no puedo pensar en un restaurante que tenga un proceso de biodigestión para un autoabasto tiene que haber ciertas condiciones que permitan que ese mercado se dé y el más importante de eso es el retorno de inversión la cantidad de energía y cómo esto se produce en ahorro para ese restaurante esto quiere decir que yo en lo particular me parece que las granjas porcícolas las granjas ganaderas siguen siendo una oportunidad muy importante y un mercado muy importante para atender sin embargo los proyectos tienen que ser muy rentables son proyectos que yo he identificado que andan del orden entre 30 y 60 toneladas al día y eso en cantidad de energía pues no anda más arriba de 500 kilowatts eléctricos ahora lo que nos pone en un predicamento porque la rentabilidad de la planta es un punto muy importante a cuestionar el sector de alimentos como lo marca Selene efectivamente es muy importante pero a gran escala tenemos que buscar los elementos de la gran industria agroalimentaria en México y centralizar su potencial en plantas tal vez no en autoabasto existe una teoría que yo estoy manejando es el hecho de tener y desarrollar plantas regionales que den servicio no solamente para un solo tipo de productos sino para varios tipos de productos mezclar los residuos de rastros con la industria alimenticia con residuos del campo a través de pajas o de estiércol me parece que eso debe ser un camino que México debe explorar pero eso implica inversiones regionales y mucha ayuda de parte de los industriales y de los tecnólogos el residuo orgánico proveniente de residuos sólidos urbanos sigue siendo muy atractivo en volumen pero muy complicado en su ejecución porque generalmente están muy mezclados tienen muchos contaminantes pero es muy deseable actualmente hay varios proyectos en México que se están llevando a cabo la disponibilidad de agua es un elemento importante y se perfilan muchos proyectos hacia el área de la biodigestión seca sin embargo la cantidad de energía que pueden obtenerse es menor a la de un número de acuerdo a los datos que tenemos y eso bueno se vuelve también un mercado atractivo en todos ellos el manejo de la economía el retorno de inversión la disponibilidad de tecnología en México y la facilidad de su manejo y acceso son los elementos que yo considero más importantes para poder considerar el desarrollo de cualquiera de estos mercados muchas gracias Sergio gracias gracias al Consejo Nacional de Uruguay muchas gracias Sergio por tus comentarios para también tener una idea de una aplicación práctica o un proyecto del área del aprovechamiento energético de residuos urbanos quisiera preguntarle o pedirle a Ignacio Benítez que nos platique un poco del proyecto de BECON en qué consiste y cuáles han sido los factores de éxito para el proyecto de BECON Ignacio sí ¿me escuchan? sí perfecto perfecto hola buenos días Jacob muchas gracias a ti y a tu equipo de CAMEXA por hacer esto posible también agradecer a la señora Ania Haupt que está sentada en Alemania por hacerme partícipe de la conferencia hoy en día hoy en esta nueva forma digital debido a lo que está pasando con el coronavirus bueno para presentar un poco y poder contestar la pregunta mi nombre es Ignacio Benítez soy sales manager y jefe de proyectos de la empresa BECON y tal como ha dicho Jacob nosotros contamos con un proyecto en México un proyecto de una planta de biodigestión seca sin embargo bajo el proceso denominado BACH es importante diferencial que es una planta de biogás y no es un landfill o un relleno sanitario el cual está tapado y se está extrayendo biogás sino que es una planta la cual no se cierra y está entrando constantemente y saliendo constantemente material esta planta funciona en base a lo que es la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos es decir todo lo que ustedes botan en sus casas ya que es común en Latinoamérica que nosotros no tengamos separación en origen en cuanto a los residuos llega a una planta de separación en Nuevo León y esta planta de separación para no hacerlo más complicado separa entre lo que es orgánico e inorgánico la materia orgánica es llevada a nuestra planta y a partir de esa materia orgánica que si bien es orgánica pero contiene muchas impurezas nosotros producimos biogás la cantidad que nosotros tratamos anualmente son aproximadamente 22.000 toneladas de fracción orgánica de residuos sólidos urbanos la potencia instalada de esta planta son 633 kilovatios eléctricos recordando que nosotros a partir del biogás generamos electricidad otro aspecto importante es que la planta de Beacon cuenta con 6 6 biodigestores de 31 metros de largo y 6,5 metros de ancho y se decidió hacer esta planta de biogás para venir a completar lo que es la cadena de tratamientos de residuos de esta empresa tratadora de residuos de la provincia de Nuevo León y adicionalmente a esto también se hizo una mejora en lo que es la planta de tratamiento o de separación de la provincia de Nuevo León con maquinaria del grupo Vegasman al grupo con nosotros también pertenecemos eso para contestar tu pregunta no sé si está bien sí muchísimas gracias Ignacio por estos datos sobre el proyecto yo quisiera cerrar la sesión de la discusión de panel con Celene y a lo mejor nos puedes comentar un poco acerca de la pregunta de qué consideras importante o qué es lo que requieren las empresas alemanas para para entrar en el mercado mexicano para lograr la valorización energética de residuos y a lo mejor como ha habido esta pregunta aquí en el chat si quieres decir algo en cuanto a las opciones de utilizar el sargazo para la producción de biogás también con mucho gusto puedes comentar al respecto perfecto pues muchas gracias en realidad yo considero que lo que estaba comentando Sergio con respecto a alguna limitante de los residuos sólidos urbanos pues tomando como ese punto de referencia en ese sentido sería muy importante poder identificar los sistemas intermunicipales para la gestión integral de los residuos que se han venido desarrollando ya desde hace unos años en México porque si el interés de las empresas alemanas está enfocado en los residuos sólidos urbanos de alguna manera a través de estos sistemas pudieran como garantizar el repago de la prestación de servicios y por el otro lado aminorar los riesgos de la inversión porque lo que sí es un hecho es que en México pues la administración municipal que está a cargo de los residuos sólidos urbanos pues tiene un periodo de administración de tres años y obviamente al llegar un nuevo presidente municipal es muy probable que quiera realizar cambios sobre los servicios o las concesiones que se tienen entonces estos organismos intermunicipales creo que podrían ayudar mucho si fuera el interés de los residuos sólidos urbanos por otra parte si el interés de las empresas alemanas empieza a a moverse más en la esfera de los residuos de manejo especial yo considero que sería muy bueno buscar apoyos por parte del gobierno alemán que pudieran aminorar los costos de inversión o puedan apalancar los proyectos lamentablemente en México las fuentes de financiamiento que se tenían específicamente para el sector de los residuos que en este caso lo tenía la Semarnat pues ya no ya no es existente no se tiene y bueno hay otro hay un fondo nacional de infraestructura pero también es para residuos sólidos urbanos y bueno toda esta parte de la como lo comentaba Sergio la reforma energética que se venía moviendo muy fuerte en el sexenio anterior pues también ahorita está detenido entonces en realidad el escenario en México desde mi particular punto de vista es que es algo complicado si no es que se llega a buscar a través de los propios generadores de residuos y que estos a su vez puedan identificar los beneficios que tiene el desarrollo de tecnología coincido totalmente con Sergio en el hecho de decir de un restaurante que por ejemplo tiene 200 comensales pues quizás la cantidad de residuos que va a tener por día va a andar alrededor de unos ¿qué será? unos 200 no unos 400 kilogramos de residuos obviamente eso no pinta sin embargo si se logra hacer como un gremio de restaurantes o las plazas comerciales que como saben en México tenemos mucho pues el lado americano que tenemos estos grandes moles que sí que normalmente hay varias pues ahora sí que hay muchas concentraciones de restaurantes pues organizar esos restaurantes y formar una planta que pueda darle tratamiento a estos residuos sí considero que tomando en consideración que en México por ejemplo la fiscalización el seguimiento que tienen las autoridades a los generadores de residuos es mínimo hay una competencia desleal fuerte porque de repente si yo hago un buen manejo de residuos y te cobro al generador por el manejo de los mismos 100 pesos por tonelada puede ser que llegue otra empresa que te cobre 50 pesos y los residuos los maneje de manera inadecuada entonces sí sería importante también identificar empresas que realmente estén comprometidas con la sustentabilidad que también como saben pues en México hay varias empresas productoras de alimentos o maquilas que tienen certificaciones internacionales que pueden verse mucho más interesadas en buscar esquemas de aprovechamiento de residuos gracias muchísimas gracias por tus comentarios Elena yo creo que si alguien del público de todos los participantes quiere entrar en contacto con los tres panelistas si tienen preguntas más específicas lo mejor sería no sé si ustedes están de acuerdo los tres con compartir sus direcciones de correo aquí en el chat porque yo considero que sería lo más fácil para que todos los que tengan preguntas más específicas se puedan poner en contacto con ustedes sí perfecto perdón perdón Jacob rápidamente omití hacer abordar el tema del sargazo pues en realidad sí me gustaría comentar que de hecho la GIZ tiene un proyecto en Quintana Roo que está abordando la problemática del sargazo entonces sería muy importante si les pudieras proporcionar a quien realizó esa pregunta porque si bien yo puedo abordar el tema no considero que sea una experta en el mismo y si las personas de GIZ que están revisando el tema y que creo que pudieran profundizar justamente en cómo se está abordando el tema gracias muy bien perfecto muchas gracias este ah ya veo que ya están compartiendo sus direcciones de correo aquí bueno nuevamente muchísimas gracias a ustedes tres a los tres panelistas yo creo que han sido muy interesantes y muy importantes sus comentarios obviamente también y sobre todo para las empresas alemanas que se están presentando en el día de hoy ya que ellos están conociendo el mercado mexicano y para seguir con el programa ahora quisiera pedirle a Javier Cangas de la empresa aquí con Wosman Engineer Consult GmbH él es director para el desarrollo de negocios en Colombia nos está siguiendo desde Colombia y le pediría a Javier Cangas que comience con su presentación adelante hola buenos días a todos desde Latinoamérica buenas tardes ya desde Europa lo primero agradecerles a la cámara poder brindar estos espacios de conocimiento que me parecen tan importantes como decía Jakob pues soy el director de desarrollar negocio para la empresa alemana Gikon en Colombia y en los próximos escasos cinco minutos voy a intentar hacerles una presentación de Gikon y del departamento de Binergía si por favor pasar dos diapositivas la siguiente bueno Gikon es una empresa de ingeniería y consultoría alemana que lleva aproximadamente 26 años ofreciendo soluciones tecnológicas a nuestros clientes aunque hoy voy a hablar del departamento de Binergía Gikon es una ingeniería bastante grande y transversal a todo que es la industria como por ejemplo temas de eficiencia energética optimización de procesos industriales gestión de sudos contaminados tratamiento de aguas gestión de bases de datos y tenemos también un área de negocio bastante importante que es la investigación y desarrollo como ingeniería pues tenemos que estar a vanguardia tecnológica y es por eso que ahora mismo estamos invirtiendo recursos en tres sectores que son los microalgas la bioenergía que es el tema que nos depara hoy y unos fundamentos flotantes de eólica marina a aguas profundas ¿cómo conseguimos esta transversalidad? pues con un grupo multidisciplinar de ingenieros que somos aproximadamente unos 500 empleados entre puestos directos e indirectos por favor al siguiente este es un mapa donde indicamos los países donde tenemos presencia donde hemos desarrollado tanto proyectos de biogás como gestión de residuos pasame un segundo más yo como decía Jacob pues llevo tres años y medio viviendo localmente en Colombia y haciendo desarrollo de negocio y por lo que he tenido oportunidad de entender estos últimos dos días el modelo y el sector de agroenergía en Colombia se podría el modelo de negocio digamos se podría extrapolar también al modelo mexicano por lo que estoy escuchando estos últimos dos días pasa por favor GICON lleva desde el 2004 en el sector de la bioenergía y es cuando hubo un boom muy grande en Alemania con las energías renovables y con sistemas de aprovechamiento de residuos alternativos a los residuos sanitarios entonces en 2004 construimos una planta un centro de investigación y desarrollo y es como empezó nuestra andadura en el sector de la bioenergía aprovechando y desarrollando nuevas tecnologías y probando diferentes tipos de residuos en este centro de investigación que nos ha podido dar el know-how y el conocimiento para escalar estos desarrollos porque GICON sobre todo lo que hace es un desarrollo comercial no nos queda mostrar al laboratorio sino que siempre es una innovación aplicada pase por favor como les comentaba GICON es ingeniería no somos fabricantes por lo que no tenemos ningún tipo de interés en ofertar una u otra tecnología sino que tenemos un conocimiento del estado actual de la tecnología y hemos en estos 16 años pues hemos tenido la oportunidad de diseñar y planear plantas de diferentes tipos y diferentes tipos de residuos plantas por ejemplo que puedan ser un poco más económicas para el cliente que son plantas de concreto o podemos utilizar otro tipo de tecnología un poco más sofisticada para tratar residuos más complejos con más impurezas como pueden ser residuos de matadero de comisos con tecnología o con digestores de acero esmaltado pase por favor y bueno como os decía tenemos experiencia en todo el rango de tecnologías que existen tanto húmeda como seca y a continuación les quiero presentar cuatro ejemplos de plantas de biogás que hemos desarrollado lo más habitual en Europa es la que está desarrollada en Eslovaquia que es una tecnología simple con digestores de tipo concreto con residuos bastante fáciles de tratar como cultivos energéticos y experimentos de animales y luego tenemos por ejemplo la digestión seco-húmeda en Vancouver que es un proceso especial patentado por Geekon y que trata residuos con más estructura la planta de Francia es una planta que trata residuos de matadero y residuos de alimentos es decir de supermercados y de la Esboa es una planta que tiene también una una clasificación de las basuras tal y como llegan de los hogares y por último simplemente les quiero presentar que Geekon les puede acompañar pasan la última por favor diapositiva les puede acompañar en lo que es todo el desarrollo de un proyecto de biogás pase por favor desde la parte conceptual y los diseños previos hasta la ingeniería básica detalle todo el acompañamiento para la compra de equipos y luego en la fase de implementación que es todo gestión del proyecto la solución de la construcción y la puesta en marcha Geekon pues en estos últimos 16 años ha trabajado con todo tipo de residuos agrícolas agroindustriales y por ejemplo en Colombia nos hemos parado nos hemos topado con nuevos residuos como son los residuos de la palma africana y también hemos trabajado con temas de vinazas nuestra azucarera entonces pues que estamos buscando en México es poder utilizar toda la experiencia que hemos obtenido durante estos últimos tres años en Colombia y poder ayudar o apoyar la inserción de este tipo de tecnologías sostenibles en México y como logramos a través de socios locales entonces estamos buscando sobre todo asociaciones con empresas locales que tengan relación con estas empresas que generen residuos agrícolas agroindustriales y que requieran un apoyo técnico que lo brindaría aquí con pues bueno estos han sido mis cinco minutos y en la siguiente diapositiva tienen mis contactos por si quisieran escribirme y tienen interés en evaluar un proyecto de bioenergía y muchísimas gracias a todos por su atención Muchísimas gracias Javier por la presentación ahora seguimos con la empresa Machine Schmidtberger GmbH por lo que le pediría a Christy Peña Muñoz que nos dé la presentación de la empresa adelante Hola buenas tardes a todos en Alemania buenos días en México espero que me estén escuchando bien bueno antes que nada gracias a Camexa y a Renac por organizar esta oportunidad de poder tener una presentación de las empresas y también conocer las necesidades que existen en México sobre todo para las empresas alemanas hoy voy a presentarles una de las cinco empresas que estamos básicamente colaborando para poder desarrollar este tipo de proyectos Machine and Schmidt básicamente está localizado en la parte sur de Alemania y el contacto central es el señor Walter Kessler que es el del departamento de compras y servicios y bueno no sé si podamos ir directamente a la slide cinco por favor básicamente dentro de los servicios que la empresa ofrece es no sé qué pasó ok podemos ir a la slide cinco ok bueno no sé qué problema hay pero bueno básicamente parte de los servicios que ofrece la empresa se encuentran los alimentadores de embudo el piso móvil rascadores y trituradores por ejemplo para remolacha y tratamiento de biogás y bueno otro elemento importante es reconocer que para poder desarrollar proyectos de biogás necesitamos siempre trabajar en colaboración y precisamente porque necesitamos trabajar en colaboración somos básicamente cinco empresas que estamos tratando de desarrollar este tipo de proyectos si podemos ir a la slide número diez no la veo bueno les sigo les sigo contando uno de nuestros socios es la empresa Lib ellos básicamente hacen el desarrollo del digestor y fermentador y la otra empresa es la empresa Paul Milch que ellos ofrecen separadores y agitadores en mi caso básicamente yo estoy apoyando como experta en puesta en marcha en digestión en la nairobia pretratamiento de los residuos y básicamente lo que llamaríamos consultoría estratégica para poder hacer la selección correcta del material que va a alimentar al biodigestor dentro de las experiencias y referencias que específicamente la empresa Maschinen Schindberg tiene se encuentran primordialmente en Alemania pero también tienen experiencia en Argentina y en Tailandia y algunos de las referencias por ejemplo en Argentina fue la alimentación del piso móvil de 60 metros cuadrados o bien en Alemania con alimentadores de piso móvil de 50 metros cúbicos estoy en la exacto perfecto rápidamente retomo lo de los socios bueno ahí está ya ven en la pantalla a los socios como les comenté digestión y fermentación la empresa Bauer que ellos ofrecen soluciones como diafragma de doble capa en la siguiente por favor sería Paul Milch que ellos se dedican básicamente a separadores y agitadores perfecto y bueno si podemos ir a la slide número 16 básicamente la pregunta central aquí sería qué es lo que estamos esperando tener con México bueno precisamente estamos interesados en poder desarrollar el mercado y si pueden pasar a la siguiente la slide número 17 estamos básicamente buscando socios con los que podamos implementar operar y poner en marcha proyectos desde la venta y fabricación in situ que pudiésemos desarrollar y bueno obviamente estamos buscando socios que puedan tener la capacidad de tomar decisiones obviamente en esta área y finalmente me gustaría solamente mencionar la siguiente por favor para las empresas alemanas esto es yo creo que la realidad mayormente el mercado en cuanto a biodigestión o biogás en Europa y mayormente en Alemania ya está saturado por lo cual es súper interesante poder desarrollar otros proyectos y sobre todo en Latinoamérica donde pues obviamente las opciones son infinitas y las necesidades son bastante grandes entonces eso es simplemente para que ustedes tengan una idea de por qué las empresas alemanas están interesadas en desarrollar proyectos en biogás y finalmente les dejo la información de contacto que sería la siguiente slide muchas gracias muchísimas muchísimas Cristi Peña por la presentación de la empresa Machine Schmidberg aquí en BH ahora seguiríamos con Jesús Bueyes Sánchez de Inventek y Purificación Carpinteiro también de la empresa Inventek que representan la empresa alemana Pumpfabrik Bank en GmbH adelante Bueno muchas gracias por participar gracias a la Camexa para nosotros es un placer poder compartir con ustedes lo que estamos haciendo trabajando en alianza con Bank nuestra empresa se llama Inventek es una empresa especializada en todo lo que es el mercado de equipos de bombeo como distribuidores de fabricantes de equipos de bombeo y agitación con la más avanzada tecnología de punta y en este caso somos aliados comerciales de Bangen me va a estar acompañando en esta presentación el ingeniero Jesús Bueyes pero si quisiera yo decirles es que primero las bombas de Bangen son fabricadas en Alemania pero las operan en todo el mundo fabricante que está precisamente en Bangen una ciudad histórica al sur de Alemania tiene bombas específicas de cavidad progresiva y doble tornillo tiene socios de venta y de servicio en 37 países del mundo nosotros Inventek somos su socio en México y sus equipos cumplen con todas las regulaciones y leyes nacionales internacionales Bangen por cierto es una empresa muy exitosa tiene más de 240 empleados tiene ventas de más de 41 millones de euros a nivel mundial y el 40% de ese ingreso es proveniente precisamente de la exportación de sus equipos por favor siguiente el portafolio que tiene Bangen no solamente atiende a lo que es la digestión anaeróbica también está enfocado a la agricultura al tratamiento de aguas a los astilleros a los alimentos y bebidas a la farmacéutica y cosméticos y a la química y el papel pero bueno estamos hablando precisamente estamos hablando un momento por favor purificación ya perfecto ya si quieren pasar ya la siguiente transparencia por favor hola buenas tardes aquí vemos rápidamente la gama de productos con los que cuenta Bangen nosotros vamos a estar platicando sobre los que ven a su mano izquierda que es para biogás y agricultura que es donde nos vamos a enfocar siguiente por favor ok las bombas Bangen lo que van a estar haciendo es alimentar toda la parte de sólidos mezcla de sólido líquido hacia los biodigestores para poder llevar a cabo la la combustión para obtener el gas el gas metano que lo vamos a estar utilizando para calentar o para generar energía dentro de estos equipos tenemos diseños especiales para cada para cada planta si son enfocados para atender las necesidades en cuanto a distancias que son que son muy largas porque lo que estamos manejando son sólidos grandes son sólidos un poco duros sólidos que se pueden maltratar etc esto nos ha llevado a generar diseños específicos como el que vamos a ver en la siguiente diapositiva tenemos este diseño de bomba que es el biomix con el cual se han generado nuevos diseños con tolvas para la alimentación del sólido en donde son divididas y podemos abrirlas rápidamente para hacer un mantenimiento para tener una inspección rápida además se han hecho los diseños de trampas de piedras que en ocasiones es lo que nos lleva a tener daño en los equipos es lo que nos lleva a hacer paros y que es lo que nos va a costar dinero a la larga tener un equipo parado es indiscutiblemente una mala opción y tenemos también lo que es un diseño patentado que le llamamos X-LIF en donde las bombas de cavidad muchas veces el cliente nos dice oye es que para darle mantenimiento es complicado bueno aquí tenemos un diseño que es de rápido cambio de estator y rotor que es la parte que podemos ver azulita en la parte de la punta de la bomba siguiente por favor ok aquí vamos a ver otro diseño de de vangen específico para la alimentación en los biodigestores en donde muchas veces ya se tiene instalado un equipo que es un tornillo sin fin para estar alimentando los sólidos y aquí está este diseño de bomba lo que tiene es implementar ese sin fin que ya estaba instalado y mezclarlo con agua para estarlo alimentando al digestor y que empiece a trabajar esta parte de la combustión entonces igualmente tiene la la innovación del ex-lip para darle mantenimiento se puede utilizar en espacios muy reducidos a pesar de que la bomba tiene que ser grande para el manejo de estos sólidos siguiente por favor y contamos con otros accesorios como es el X-Unit que es por ejemplo cuando queremos proteger las bombas porque hay la posibilidad de que entren sólidos o como comentábamos piedras muy grandes o que tengamos mucha probabilidad de este tipo de cuerpos podemos utilizar el X-Unit para que nos ayude a separarlos y a la alimentación de la bomba nos llegue únicamente la parte líquida o blanda que deseamos siguiente por favor bueno aquí yo quisiera comentar precisamente que solamente en Alemania existen más de 5.900 plantas de biogás y hay más de 7.000 bombas bangen instaladas lo que nos da una aproximación de más de una bomba bangen por plantas de biogás ciertamente bangen es el principal proveedor de bombas de biogás en Alemania y tiene pues obviamente vasta experiencia en soluciones específicas para los diseños de las plantas que se requieren siguiente una cosa más muy importante es uno de los sectores industriales que nosotros hemos detectado que existe un interés importante en relación a lo que sería toda la parte de biogás es el sector de los ingenios azucareros en donde obviamente todos los desechos de esos ingenios pueden ser obviamente capitalizados para una planta de biogás pero creo que es muy importante y he coincido con Selene Alen Castro en el sentido de que sería muy importante ver la posibilidad de que hubiera a través de un banco desde el Banco de Desarrollo Alemán financiamiento para las empresas mexicanas para poder llevar a cabo estos proyectos porque desafortunadamente en México el financiamiento no se está dando por parte del gobierno pero bueno teníamos solo cinco minutos para exponer no teníamos mucha posibilidad de entrar en los detalles quisiera obviamente ponernos a sus órdenes para mayor información estamos en sobre publicación carpinteiro directora general de Inventec y Jesús y el ingeniero Jesús Goyes Sánchez que es el gerente de aplicaciones somos los socios comerciales en México pero siempre está el señor Edward Weiss que precisamente es el responsable vicepresidente internacional de Banking apoyándonos y apoyando a todos sus aliados comerciales a nivel internacional gracias muchas gracias muchísimas gracias purificación y muchísimas gracias Jesús por su participación y la presentación de Pumpen Fabric Vangen Inventec now I would like to give the word to Mark Butman he is the CEO of Terra Nova Energy GmbH yes thank you for the introduction my presentation today is about technology to upgrade organic waste next slide please so what I would like to present you is the technology with the name of Terra Nova Ultra this will upgrade organic waste of different types for example wastewater treatment sludge and feces or kitchen waste and food biowaste also the organic fraction of municipal solid waste or manure or digestates from biogas plants which might be of specific interest here because a lot of presentations were around biogas so with biogas you have also digestates so the waste of the biogas plants and that could also be upgraded with our technology so you see on the you see two typical pictures on the left side the bio sludge and feces or manure and the other picture shows a typical landfill situation with organic fraction of municipal solid waste or biowaste or the food waste so we can take that organic waste material and run it through our TerraNova Ultra technology and we generate two products two valuable products one product is biocoal which is the solid part in the hand and that biocoal can be used to generate energy for example in power plants in coal fired power plants but also in gasification technologies like we heard in one of the presentations before but also in cement kilns to generate heat the second product that we generate from the waste is liquid fertilizer that liquid fertilizer will also be usable as soil improvement next slide please the next slide shows a little video about the technology in this case we took just a green cut as a waste material the plant is fully automated we have the plant runs without supervision this is just the input into the process it's a pump and now we will have a look at the technology itself so inside the plant we have a heat exchanger system where the biomass is being preheated and the biomass now enters a reaction vessel that reaction vessel has a temperature level of around 200 degrees and around 25 bar of pressure and with the help of catalyst we convert now the biomass into coal into bio coal particles these bio coal particles we feed back through the heat exchanger so we can recover the heat from the process and the final product is coal bio coal and this is the bio coal from waste biomass so next slide please so the most important application in Mexico would be the utilization of that bio coal for energy production the bio coal is a renewable energy source since the input material is regenerative biomass which means you don't have a net effect on CO2 emissions so therefore no CO2 certificates or tax certificates are necessary for incineration the bio coal also has improved incineration properties like a higher ash melting point also an increase of the heat value so it is a more usable fuel than the original biomass and it allows for a homogeneous coal structure which means it can be converted into brickets into pellets or even into coal dust which of course is not possible with bio waste the typical usage as I said before is in power plants in cement kilns but also to be used in waste incineration plants and in small scale industrial heat furnaces next slide please there is a second very interesting application specifically in areas where you have poor soil quality and this is to use the biocoal as soil conditioner the soil conditioner can now the coal can now be put back into the soil in agriculture the agriculture soil will have higher yield in fruit or in the crops you can now use the residues of these crops and convert it back into coal and you can use the process water that we extract to generate biogas so overall this provides a nice cycle economy in order to generate renewable energy and also improve the fertility and the yield of agriculture next slide please this is a picture of a field test we did with the University of Berlin that proved the increase of yield of crops in that example we took four different types of crops we proved that there was an improved soil fertility better usage of the nutrients there was an elimination of pathogens and antibiotic resistant genes and we have a high capacity for sorption of organic pollutants which is very important for safe fertilization next slide please our technology also allows to recover more products from the waste from the biowaste we can first of all we can generate biogas because the water that we extract from the from the biowaste can be put back into a biogas process and therefore generate more biogas we can also extract the phosphorus from the biomass by a certain precipitation step and we can recover nitrogen from the biomass as ammonia sulfate liquid fertilizer the picture below shows a typical integration on a wastewater treatment plant where you see on the upper part the wastewater treatment process and the lower part you see in the center the digester which is an anaerobic biogas reactor for the wastewater treatment sludge and if you now treat the sludge in a Terra Nova system you can recover the phosphorus from the sludge you can increase the biogas in the digester and you can generate coal for energy production next slide please that slide now shows the application of the liquid fertilizer as a human fertilizer the liquid fertilizer shows high concentrations of phosphorus of nitrogen but also of few mines which is a very valuable product to improve soil fertility it has a positive growth effect compared to conventional mineral fertilizer and we see a growing demand for safe bio-based fertilizer coming up in the future and that technology that we offer provides a very good platform to cater to that increasing demand next slide please so I'm at the end of my presentation these are my contact information so I will be happy to answer your individual questions so please send it to my email address I'm looking forward to it thank you very much thank you very much Mark Goodman for this presentation of Terranova Energy GmbH Now Now Thank you Con la presentación del experto alemán, nuevamente les quisiera recordar que es posible tener reuniones B2B individuales con las empresas alemanas, así que si están interesados, con mucho gusto me pueden enviar un correo a mí. Ahora, last but not least, me gustaría presentarles al ingeniero Agin Kaiser, él es ingeniero o diploma ingeniero, ingeniero ambiental y estudió ingeniería ambiental con enfoque en la protección del medio ambiente en cuanto a suelos, agua y residuos. Tan temprano que en el año 2000 se dedicó al tema de biogás en su tesis final y desde entonces ha acompañado el tema de biogás. Desde 2001, él es ingeniero de proyectos en el Centro de Competencias de Biogás y Bioenergía en Alemania y actualmente es Director General de la Sociedad para el Fomento del Uso Sustentable del Biogás y la Bioenergía, que es parte del Centro de Competencias de Biogás y Bioenergía de Alemania. Entonces, Agin, si quieres comenzar, el escenario es todo tuyo. Jakob, muchas gracias. ¿Puedes escucharme con el teléfono? ¿Estás todo bien? Ok, first I have to say sorry for the delay. We have at first a little bit problem with the connection to the entrance of Zoom. Sorry. Yeah, as you heard from Jakob, my name is Agin Kaiser and the title of my presentation is the production of biogás from various organic residues, basics, key figures, application and practice. I'm going to have a presentation in English. Ok, puedo entender hablar un poco espanol pero podría ser mejor para presentar en la idioma de inglés. Ok, next slide please. I have to click here again also. Yes. Starting with the basics, I would like to give you in the next 20 minutes, of course, is enough, I hope it's enough, an overview of the production of biogás from various residues coming from the food industry and agriculture. And this should be interesting for Mexico, I think, at the end, I will finish my presentation with a shining example and a summary. Ok, next slide please. First of all, I would like you to introduce our association, it's a non-profit recognized association called like FNBB EFAO and this organization has the international edition GERBU which stands for German Biogás and Bioenergy Society. And together with our 230 members now in the moment, we promote the dissemination of sustainable and socially acceptable production and use of energy from biomass. Members are, for example, members are, for example, you had at the presentation from Krista Peña, Bauer company, Lip company, Palmische company and so on and so on. We had about 60, 60 common companies in our close networks. And GERBU is committed to climate and environmentally friendly as well as citizen oriented and meaningful energy transition. Next slide, please. GERBU works very closely with the company IBBK. Some of you may already know this globally active company. IBBK stands for International Biogas and Bioenergy Competence Center and is the closest cooperation partner of GERBU. There's frequent and intensive cooperation on national and worldwide projects and events, for example, conferences and trainings. And I will mention that our next online operators course will take place in the middle of June. And again, further information you can find of our website or you're going to receive it here in the chat. And so if you are interested in more information. Next slide, please. So how is biogas produced? During fermentation suitable biomass is decomposed perfectly under exclusion of air. It's called like an anaerobic milieu with the aid of many different microorganisms. Therefore, the biogas protection is a microbiological process. The majority of the species involved as well as their influence on the biological process are so far unknown. It's very interesting topic. The achievable median chills are influenced by the competition, by the composition, sorry, of the input substrate, the bacterial strains present and by the process technology. As you see, there are a few parameters that are going to make different results. Okay. Next slide, please. Biogas is normally produced in a closed tank, the so-called fermenter. It generally, the fermentation substrate is heated and stirred in it. It's the ideal case. It is fully mixed. But we heard the presentation from Ignacio Benitez. There are different systems and they are growing up more and more in different countries like the dry fermentation and batching system. It's also very interesting for stackable biomass. If you haven't got any liquid or water or something like this to mix up the biomass, it could be also a very interesting solution to produce biogas. Also, it's only the ideal case, but there are very different technical issues. The combustible gaseous product, biogas, consists mainly of methane and carbon dioxide. Methane, we are going to receive it. We will produce it because it has got the energy content. But since the raw biogas is most dirty and mixed with other trace gases like oxygen, elemental nitrogen and hydrogen sulfide, it must first be cleaned for further use. For example, in a CHP, biogas can be stored and is normally burned in a combined heat and power unit CHP and converted into electricity. And heat. Next slide, please. Next slide, please. How substrates influence the fermentation process. The use of protein rich substrates, for example, slaughter waste or poultry manure, supports the formation of ammonia in the fermentation material. Ammonia is a cryptoxin that blocks energy metabolism. A certain amount of slurry or solid manure, dung, contradicts this and supports a stable fermentation biology. The more unilateral the substance selection, the more susceptible is the biological process and the use of trace elements becomes more and more important. Next slide, please. So why you see here a cow? Actually, the biogas process is very similar to the digestion process in the rumen of a cow. But there is a very big difference or could be a very big difference. The cow stops eating when it is full up, unlike the plant operator, because he has in this moment a big amount of biogas substrate and he wants to fill up the cow again and again. But the cow isn't hungry, the biogas plant in this moment, and this is a very big difference. And so this is the reason I want to show this picture and more or less and less in every presentation. Next slide, please. So we are going to start with the economic parameters at first with the costs. There are different costs and we are going to see them at the next two slides. The depreciation charges distributed over an average more or less of 12 years. There are different costs, interest charges, personal costs for staff, for example, costs for substrates, maybe because regularly very different. The substrate situation in different regions could be very different because there is a region with a big amount of biogas or there's a region with only a few biogas plants. It's a very big difference because the cost of substrates can be very, very different in different areas. Next slide, please. The second part of the economic parameters, CHP maintenance costs based on individual service contracts. There are a big amount of different solutions available on the market costs of varying of reserves, usually about 1.5% to 2.5% of the total investment costs is more or less worth insurance. It's also a point in biogas, in the field of biogas. The annual costs are about more or less 1% to 2% of the total investment costs and the costs for spreading the digest state. You have got output, more or less 80, 90, 95% of the input material, depending of the input material. And the costs for spreading in different regions is also very different. And the range is from 2.80 euros till about 5 euros per cubic meter. Next slide, please. Economic parameters, the next slide here. Earnings and results as the sources of different income. At first, normally at the main position, the electricity, own use and or sale. And also a combination could be the chance for additional income on the electricity market. I will give a little bit more information about the topics, about this issue in the next slide because it's growing up in Germany more and more and is more and more interesting in the field of biogas and the biogas production. Heat also, you have electricity and heat and it's for the own use. It's for sailing or for both paths. Disposal, revenues or saved fees. Sale of nutrients containing digestate. Again, the digestate. And reduction of wastewater charges. And as a result is that the electricity production costs are very, very individual. And the range is big. It's between 10 euro cents till about 20 euro cents per produced kilowatt hour electricity. And the whole situation of the earnings you can see inside the red lines. As I mentioned, a very big issue in Germany now is the additional income on the electricity market. And basic is the production of more electricity in the periods with a higher demand. And higher demand is always a chance to catch higher prices. At the left side, you can see a picture use of two CHP units with a different installed electricity capacities. In this example, you have for about 24 hours, the small one before installed electricity capacity from about 250 kilowatt. And plus, in the range of from morning 9 till evening about 10, about 11 or 12 hours, you have the chance to catch higher prices on the energy market. And in this example, this biogas plant, they have in 12 hours, a combination of two CHPs. And in this time, half a day, the installed electricity capacity is about 70-50 kilowatt. And also, this is also a chance to catch a little bit higher prices for the produced electricity. This was example for a day at the left side, now right. Production of superdited into energy sources and demand for electricity. You hope, or I hope you can see the three red lines, because this is the peak load and the base load. In Germany, we have about a demand of electricity more or less from 70 gigawatt about. This picture is one year, and you see the demand is a little bit different during a year. In the winter times, it's a little bit higher. It's 70 or 72 gigawatt. And in the summertime, you can see the purple wave line. This shows the electricity demand is a little bit less, about 50-52 gigawatt. And these are the very big issues now in Germany for the production in biogas to make different power during a day and also make different power during a year to become a little bit more earning for the produced electricity. This is now starting, but it's growing up more and more. And this is a very interesting future process for the utilization and the production of biogas or to implement it in the electricity market. Next slide, please. Fermentation of food waste. If we talk about food waste, you see, for example, here two pictures. Food waste mostly getting by canteen kitchens, gastronomy, hospitals, and you see it. The input material is very in-home again, and it isn't dry. The dry substance matter is in a range from about 10% to 30%. And non-biodegradable contaminations, dishes, for example, cutlery, plastic bags, bones, egg, seashells, glass, and more, must be eliminated. Because they are a little bit problematic for the technical parts. And these countries can cause damage to the insulation engineering. It's very, very focused on should be the cleaner the waste, the better for the individual biogas process for the fermentation of food waste. Next slide, please. So we come to another substrate, wastewater from fruit processing, using the example of milk processing. At first, in principle, we have to say the core business of diaries is milk processing and not biogas production. And biogas production is sometimes a little bit complicated, and you need also knowledge. And therefore, the purchase of external knowledge, know-how, is necessary for project development. The produced biogas is able to cover a considerable part of the heat demand of the milk processing. And the anaerobic treatment of whey can reduce the cost of waste water treatment. This is also an interesting point to use the biogas technology in the milk processing. Next slide, please. In milk processing, but also in breweries, we will see it a little bit later on, large amounts of biologically and chemically contaminated waste water accumulate. A very large proportion of the cheese produced is whey, consists of about 98% water, is nearly fat-free, very low in calories, and fermentable. Whey could maybe be contaminated with disinfectants, and this inhibits the fermentation process. Whey usually has a disinficiency in trace elements, as you heard a few slides before. It's a little bit of difference if you use only one substrate or you use a mix of substrates for the use of biogas. It's a very big difference. The next slide, please. Spent grains are the residues of the brewer's melt resulting from the production of beer. And spent grains, as you can see here on this picture, contain a high protein content. And therefore, they are all used as animal feed mainly in cattle breeding. You have to observe, you have to watch other markets if you use these substrates. The demand for spent grains as feed may vary considerably from region to region. You see, the implementation of biogas plants, they are running with different plants, and there are different areas located, is sometimes or every time different, because depends of the situation, depends of the market, depends of the produced biogas, depends of the amount of people. There are very big differences from regions to regions in the biogas technology. Next slide, please. The brewery is the second part. As spent grains have a high water content, about 75%, they cannot be stored, because for storing, you need a little bit more or less water. The beginning is about 70%, 65%, so 75% is a little bit liquid, and due to the pro-ensiline properties. They cannot be transported, this substrate, over long distances due to their rather low energy density. This is also an issue, the logistic, if you have a higher or a lower energy density. And this has you watch at the beginning, if you are interested to implement a biogas plant in your agricultural farm, or in your industrial production process. The biogas process can cover a considerable part of the electricity and heat demand of a brewery. And due to microbiological quality controls, know-how in anaerobic technology is already available in breweries. And this is also very interesting because you have here a very big amount of know-how inside. As you can see here, for example, in this picture, this is the brewery Gosse. This is located in Austria, it's a very big brewery. We are going to hear from this brewery a little bit more a few slides later, but you can see breweries and biogas is probably a very interesting combination. Next slide, please. Slaughterhouses. The next point of residues from the fruit production. The biogas process can cover also a considerable part of the electricity and heat requirements in a slaughterhouse. On principle, the core business of slaughterhouses is the converting of meat and not biogas production. They are a little bit different. These two parts are a little bit different. Therefore, the purchase of external knowledge is necessary for a project development. Next slide, please. Residues such as rumen content, intestinal content, blood or fat separator content and have a high energy content. Therefore, they are interesting for biogas. They can be used as substrates after a pretreatment, the so-called hygienization. Only a small proportion of the slaughter waste is used as substrate in biogas plants. Most of the waste is disposed in animal cadaver utilization, plant rendering plants. As you can see, this substrate is a little bit limited, of course, but there is also a chance to use it in different biogas plants. Next slide, please. And this could be a solution for, for example, for this substrate, residual materials from agriculture combined with food residues or residual materials from fruit production. Also, such biogas plants are often still ensured in agriculture. They are already related to waste legislation. There is a little bit a mix between two different paths, the agricultural path and the waste legislation path. They are combined in one biogas plant solution. The plant operators, operator operators must be very active in substrate acquisition in its region or rather in their region. Depends if they want to catch the substrate state nearby the plants or if they catch it a little bit more, a little bit more distance. But they have to calculate before it is very, very main topic for the utilization or for running a biogas plant. Seriousness and transparency at work are important. For example, you can meet your waste management companies. Next slide, please. Now I want to show you a shining example. And I think it's a very, very interesting biogas project is the wastewater treatment plant of Friesland Campina Deutschland GmbH. And the booster for this biogas project in this milk processing company was a significant increase of the sewage charge by the city of Heilbronn in Baden-Württemberg nearby Stuttgart in 1998. And in comparison with the innovative engineering company, the existing wastewater treatment plant was supplemented by an anaerobic stage. And here the data of the biogas plant, the fermenter volume is about 660 cubic meters. And the fermenter system is a UISB reactor, the upflow anaerobic sludge blanket. The temperature of the input material way, as we heard two slides before, is about 30 degrees. The fermentation temperature is about 37 degrees. And the retention time is only 1.5 days in this UISB biogas system of the Friesland Campina GmbH. The next slide, please. Now, a little bit more about the energy yields in this plant. It is about 170 cubic meters biogas per hour is produced in this plant. And the methane content is about 56%. And biogas provides about 10% of the amount of energy required in the factory for steam generation. We haven't got a cogeneration unit here because biogas is a part of the steam generation for the company. And the CSB, the chemical oxygen demand, is reduced through the combined anaerobic, 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 sorry, process by nearly 70%. The operator of the biogas plant is a member of Gabriel and attends regular operator trading courses. And so there is, there is, yeah, now how available in this company, in this very specialized biogas plant. The next slide, please. Yeah, I'm, I'm just in line. The summary at the next two slides, I, I want, I want to summarize a little bit about biogas. Biogas, if there's the chance to do it in, in 20 minutes, um, climate protection and sustainability. Biogas plants promote a sustainable recycling economy close the loop that brings actual ecological benefits, um, competitive advantage. Also, uh, big issue, more and more customers are considering the, uh, criteria of climate protection and sustainability in their buying decision. As we see at, uh, at the, at the, at the, at the brewery in, uh, Austria, because the, the, uh, 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 beer market is, is in, in, in Europe and in nearly all countries, a little bit shrinking year, 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 year per year. And, 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 and so the, 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 the companies, the, the brands are going to look at a green, green brand label. As is also, uh, used by the Gosser, uh, brewery in Austria. Fertilizer, as we heard, uh, two or three times today also in the, in the, uh, another presentations, the biogas process also produce a high quality fertilizer. Fertilizer that can be replaced artificial chemical produced fertilizer, which can replace artificial chemical produced, uh, sorry, and is able to contribute to build up humus. And this is, this is very interesting, um, because it's, it's, it's not only a fertilizer because he, um, this fertilizer is able to do a little bit more for the, for the soil. But unfortunately, um, this fact is still unsufficiently noticed. There are only a few examples, um, in Germany, um, there become more and more, but, um, there could be, yeah, there is, there is, in our opinion, a little bit to do still in Germany, in the field of biogas. Next slide, please. Summary, the second part, factors affecting humans. The appropriate, uh, qualifications of plant operators and operating staff are enormously important in our opinion, uh, for the, for the utilization of biogas. The development and the subsequent implementation of a biogas project, as well as the following operation of the plant is not a SOFIRE success. This is also our, uh, experience in our, in our, um, uh, um, uh, 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 uh other and influence rural areas positively this is also experience that that we that we felt over the years with our work with biogas and now the last slide please next slide please first thanks a lot for your attention stay curious any questions and all the luck all the best thanks a lot thank you very much for this interesting presentation so we are voy a cambiar al español otra vez estamos llegando al final de este evento yo creo que ha sido muy interesante por lo menos para mí personalmente hemos obtenido nueva información sobre oportunidades en el mercado de bioenergía aquí en méxico igual que información sobre tecnologías y soluciones innovadoras de alemania de las empresas que se presentaron durante el día de hoy nuevamente quiero agradecer muchísimo a todos los expertos y a todos los representantes de las empresas alemanas que participaron en el webinario del día de hoy y también quiero agradecer a todas y a todos que han asistido a este evento en la verdad es que estamos muy contentos por el gran número de participantes que ha habido en este evento antes de terminar este seminario con el tema bioenergía aprovechamiento energético de residuos urbanos nuevamente les quisiera recordar que existe la posibilidad de tener reuniones b2b individuales con las empresas alemanas así que si están interesados en estas reuniones con mucho gusto me pueden escribir un correo a mí y también quisiera recordarles que los invitamos cordialmente a visitar la página web de la camexa para que obtengan más información tanto sobre los beneficios de una membresía como sobre próximos eventos que organizamos nosotros al fin y al cabo quisiera mencionar que es importante o les pedimos que por favor rellenen el cuestionario que va a aparecer al final al salir de este webinario para que después una vez que hayan rellenado el cuestionario les las citaciones del evento del día de hoy bueno con esto cerramos nuevamente agradezco muchísimo a todas y todos que han participado y cuídense mucho no se enfermen ya saben estamos en días especiales así que tengan un bonito día todos los que nos hayan escuchado desde méxico desde latinoamérica una mitad tarde y noche todos los que nos escucharon desde alemania hasta luego